Vamos a ir pidiendo más cosas ya que estamos, por ejemplo el detector de humo ¿Qué más pedimos? A ver La minibomba nuclear siempre es una buena elección Y también blam blam del tío Sam Así como un banco en blanco Y listo, que tengo que ahorrar para conseguir la mejora del buzón, el aumento de capacidad Y también para comprar el siguiente catálogo que cuesta 150, de acuerdo Y me falta café, frappé, oso desastroso, menaje y comida saltona Vale, ahora lo veremos, cuando tenga pasta Y aquí me llega una carta A ver quién me escribe, si es mi vecino o quién Vale, es el hombre del tiempo El presunto hombre del tiempo Informe meteorológico de última hora El pronóstico anuncia Uy, humos con... O ponía I ¿Es una J o es una I? Es una J, ¿no? Porque baja más abajo Humos con posibilidad de cof, fuertes... Precipitaciones nasales Precipitaciones nasales Jojojo, cof, cof, cof Sería mejor dicho Grandes chimeneas Con esas columnas de humo Hasta donde alcanza la vista Jojojo, cof, cof Desde el globo meteorológico Entre las columnas de humo Sobrevolando, cof, cof, la ciudad El hombre del tiempo Igual el juego quiere darnos un mensaje acerca del calentamiento global Y el hecho de quemar cosas en lugar de reciclar Cómo afecta negativamente al medio ambiente No lo sé Podría ser otra teoría Vale, me ha llegado ya Gran parte de lo que he pedido Así que esto por aquí Si me dejan colocarlo Tal que así Tal que así Así Ya se ha apagado el fuego Genial Un sello por acá Y solo tengo tres moneditas Así que quememos todo Mira cómo salen las monedas Qué bien ¡Bumba! Monedote De 88 Céntimos O centavos Muy rico Y está lloviendo Mola Las partículas están muy curradas El efecto de partículas del fuego Y demás De la lluvia y todo eso Entonces ya me puedo permitir El nuevo catálogo Pero Si pudiera completar otras cosas Mejor que mejor Entonces Porcelana Tostadora El oso Vamos a decir que es Oso desastroso El oso con algo que sea un desastre Es un juego de palabras Pero Lo de desastroso No sé si será porque rompe la porcelana Por ejemplo Podría ser una opción Y luego café Con algo más Café con qué Vamos a poner un tarro de luciérnaga Con los platicos Con los platicos Esto por aquí Esto por allá El café por acá Ahora sí que puedo pedir Los marshmallows Y no sé Y no sé qué más Menaje Menaje es lo que me hace dudar Y desastroso El oso Pues puede ser Algo vario Pueden ser cosas varias Vamos Las langostas saltan Pero También saltan las arañas Y esa combinación Era la de caviar Así que algo más que salte Pues el conejo salta Por ejemplo Los escarabajos Podrían saltar Bueno No quiero tampoco Centrarme demasiado en eso Simplemente vamos a continuar Y ya está Y luego Al final Si vemos que Eso cuando vaya avanzando más Igual se me ocurre Cual puede ser la combinación Ahora mismo La verdad es que no No se me ocurre He probado lo más obvio Que se me ocurría al momento Cinco sellos ya Así que veamos esto Vale Sí que era eso Oso desastroso De acuerdo Tiene sentido Comida saltona era Esto con esto Y con esto Vale Porque cuando los quemas Saltan Y claro Las tostadas y demás Vale Aunque no entiendo Por qué estaba el café ahí Pero bueno Curioso Y en cambio El El café ¿No era? ¿El café frappé ¿No era eso? No Y homenaje Tampoco Ha salido Vale Vamos a pasar al siguiente catálogo No puedo Parece que quedan aquí cosas Por sacar Moneditas Supongo que Que esto exactamente El detector de humo Ahí está Vale suficiente Compremos el catálogo 4 Tetronimos Nadie recuerda Cuanto tiempo llevan cayendo Y ya todo el mundo Y ya todo el mundo hace leña Del tetromino caído De acuerdo Comprado Meat Boy de imitación Importado de China Sabe a cartón Comprado Araña gigante Una araña gigante apareció Huir Araña gigante usó Ensartar Ataque crítico Vale una referencia Supongo que a A limbo Tetris Super Meat Boy Limbo Que más tenemos por aquí Teléfono móvil Elimina automáticamente La mayoría de los caracteres Innecesarios Vale Jefe final de peluche Nadie se esperaba Al pulcro Hombre de negocios De final de fase Por el nombre Pues son todo Referencias a A videojuegos Elementos tecnológicos Retro E indie De acuerdo Igual una combinación es Todos los objetos De videojuegos No creo que sea Porque es demasiado obvia Demasiado obvia Perdón Pero podría ser Vale pues venga Todo ahí ¿Está viva la araña o qué? Pues ala Arde Magetona Tú no escapes Que arda todo El móvil que reacciona también Y nueva carta ¿Quién quiere un mocadillo? Yo Un mocadillo Yo no Desde luego ¿Sabes otra cosa? Hace chillones de años Cuando trillones de sillones De pequeñas partículas Brotaron al cosmos Galaxias enteras Creacieron Como bolas de nieve Y estrellas lejanas Y soles Estallaron en llamas Y después de billones De largos años Y billones de millómetros Un grupito minúsculo De partículas Acabaron todas pegadas Y te crearon a ti Y a mí Y al delgado muro Que hay entre los dos Parece imposible Pero ocurrió Y también crearon Este mocadillo Tánico Gracias por sus partículas Cósmicas Saladitas Señor cerdito Oink oink Sabe usted Sabe usted A progreso De tu vecina Azucarilla Hombre tiene su gracia Pero es un poco moñas La pobre Yo creo que el creador Del juego Quiere que le cojamos Cariño Para después Darnos una sorpresa Desagradable Tu vecina Era satán Nada Esa es broma Pero Vale Sigamos comprando El jefe De final De fase De peluche Zombie de juguete Hoy día No se puede hacer Un juego Sin su zombie De acuerdo Chimenea portátil Es como tener un juego Dentro de un juego Dentro de otro juego También muy gracioso Y Vamos a quemar Algo anterior Por ejemplo Pues Un poco de vino Vamos a A acelerar el proceso Tengo que intentar Mantener un nivel Digamos De sello Si no bajar demasiado Ponerme un límite Para no gastarlos todos Y que luego sea calento O lo que sea Curiosa la música Pero no es la del juego En concreto No es la de Little Inferno Pensaba que iba a ser Una versión De la música Yo que sé Del catálogo Así con un estilo Un poquito más retro Pero no Vale Sigamos quemando No voy a esperar siquiera Entonces Que tenemos por aquí Lote de píxeles A más píxeles Más diversión De acuerdo Huevo de fénix Una raza extinta Tortilla Tortilla Asumo que una combinación Será Lo del fénix Con estos huevos Por ejemplo Vamos a probarlo Muñeco caballero aventurero Se ha propuesto combinar El traje más elegante Del mundo Menudo rompecabezas Vale Pues lo compramos también Y algo más Por ejemplo Los cubitos de hielo seco Aunque ahora que lo pienso No es muy buena idea Utilizar el hielo seco Pero bueno Vamos a ir leyendo Esto de mientras Espada de cartón Lleva texto Es peligroso ahí fuera De acuerdo Una referencia A Zelda Bolas de goo Las bolas de goo Parecían recordar Otro mundo Un mundo de goo Pero de eso hacía ya No de eso hacía mucho tiempo Perdón si estoy leyendo Un poco raro Es que a veces Como ponen cosas un poco extrañas Me desconcentra muchísimo Igual que la conversación Con la vecina Vale Wall of goo Otro juego Juego casual Ojalá en el mundo real Fuese así fácil De fácil ganar Vas muy bien Twisty fisty Vale Una referencia A la diferenciación Entre juegos hardcore Y casual Que se suele hacer Y el hecho de que Los casual Suelen ser más sencillos Se supone Ahí estamos Esto por aquí Aunque seguro Que no está muy bien hecho Pero bueno El hielo Ahora que lo pienso No lo he utilizado En ninguna combinación Quizás debería Y vamos a ver Que pasa ahora A ver quien gana Fuego o hielo Tortilla gourmet De acuerdo Parecía una combinación Muy obvia Y me dan sellos Moneditas Y demás Ya me habéis dado Todo el valor O vais a soltar Más cosas Uy También bola El tirar para arriba Las cosas Y que se rompan Muy divertido Vale Entonces Compremos La espada de cartón Vamos a comprar Las bolas de goo El juego casual O casual Tableta Llena de juegos gratis Que te cuestan un pico Vale Una referencia Obvia A las tablets Lady pulpa Su hábitat natural Es la fase Del agua Vale Típicos enemigos pulpos Robot clampy En perpetuo movimiento Hacia las ciudades Que lo fabrican Me resulta Muy familiar Pero ahora mismo No caigo en cual es la referencia Vamos Posiblemente otro juego Independiente Y quedan cuatro más Por aquí Vale Y me quedan Veintiocho centavos Vamos a ver un poco Los combos Que hay por ahí Aventura rompecabezas Pues supongo que será La espada Con Los tetronimos Wall of goo Modo avión Submarino Metajuego Vale Eh El wall of goo Podría ser Las bolas de goo Más algo que represente El mundo O bien Una luna Por ejemplo También serviría Como lugar Para los goo Como mundo Para los goo Vamos Aunque no sea un planeta Ni nada por el estilo Vamos a quemar esto Ahí lo tenemos Y esto con esto Y esto con esto Que es un satélite Vamos Que no lo he dicho Pero Luego a veces Cuando no aclaro las cosas Parece que Que es porque igual No las sé así Me quedo un poco incómodo Como pensando Seguro que me van a decir En los comentarios Que no te enteras Te escribo Y no tengo botón Delete Se cayó Pero sabes Lo que más me gusta De todo en el mundo Las páginas en blanco Las puedes llenar Con cualquier cosa Con dinosaurios O el espacio exterior O un mundo entero Donde todo es rosa Las posibilidades Siempre se expanden Pero luego no pueden volver Besos Azucarilla Esto es para ti Has recibido El botón delete Ahora pues Espero Ahora que lo pienso No habrá Combinaciones Que solo se puedan hacer Una vez ¿No? Con los objetos especiales Que me da Yo creo que no Baja resolución Nipón Katana Garfio Cerebro Rosas Katana Garfio Cerebro Ninja Pirata Zombie Que es algo habitual La eterna rivalidad Entre piratas Y ninjas Y a su vez También zombies Vale Esa es obvia Nipón Puede ser El que sea ninja Con algo más Que represente Japón El sushi Por ejemplo Rosas La valquiria Con algo Modo avión Móvil Con algo Baja resolución Pixeles Con Los tetronimos O bien Con la chimenea Portátil Vale Vamos a quemar Primero esto Combo Wall of wo Ah mira Era combinar El juego casual Con wall of wo Vale Entiendo Vale Ya tengo dinero Así que Compremos más cositas Vamos a comprar Por ejemplo Pixeles Con Tetronimos Con chimenea Portátil Y la tablet No tendría por qué Tener que ver Con baja resolución En un principio Así que vamos a mirar Otros catálogos Un poquito Así en plan rápido De aquí Nada parece relacionado De aquí Tampoco En principio Y de aquí Tampoco Lo único El televisor Podría ser de baja resolución Pero no lo creo Que sea por eso Y podría intentar Combinar Los tetronimos Con el juego De construcción Por ejemplo Y la superlicuadora Con algo Sería una posibilidad O tostadora Con superlicuadora También sería otra posibilidad Vamos a ir Con lo que está Ahora mismo aquí Y ya está La tableta Lady pulpa Y luego ya revisaremos Lo anterior Entonces todo esto Vamos a colocarlo por aquí Esto con esto Así Y así Los tetronimos Eh, no te quemes Vale Ahí estamos El juego de construcción Y lo demás Supongo que Utilizaré Un sello Para que venga Más rápido Ahí estamos Que ahora tengo suficientes Ah, pues sí Que puede estar relacionado Eh Uy Y parece que tiene Una referencia Ahí al Duck Hunt Duck Hunt O Duke Hunt O como queráis pronunciarlo Pero sería Yo creo que Duck Hunt El mítico juego De caza De Nintendo NES Bueno, de caza De disparos a patos Vamos Porque caza, caza Dentro de sus posibilidades No me ha salido Ningún combo Curioso Eso sí Una hoguera Bastante interesante Vale, pues vamos a Continuar comprando Tenemos por aquí El Robot Camp Clampy, perdón Versión Beta En desarrollo Desde 1986 Revive momentos mágicos Puede ser una combinación De versión Beta Con chimenea portátil Por ejemplo Muñeco Ninja Te matará cinco veces Antes de que toques el suelo Comprémoslo Galaxias diminutas El destino de sus mundos Está en tus manos Figura de acción Gravity Boy Un chico de lo más atractivo Un chiste un poco malo Pero sí Tiene su gracia Vale Y por aquí Consejos de Miss Nancy Para el hogar Asegúrate de adquirir Todos los artículos Del catálogo anterior Vale Vamos a comprar algo más Por ejemplo Un conejo histérico Sellos 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 Y sello Y lanzamos todo Ahí, venga Uy Y ahora fuego Venga Espera Primero Matamos a ese Wow Como mola Lo que ha producido Ese efecto Que ha sido la Beta Supongo que sí, ¿no? Vale, pues entonces Vamos a hacer Beta no me dejan todavía Tiene que pasar Un minuto Cincuenta segundos Para que me dejen Bueno, pues podría ir comprando Lo demás Pero vamos a continuar Con galaxias diminutas Y esto cuesta Ciento veinte Vale Si espero un poco Igual saco Un par de centavos Por ahí Vamos a leer la carta De mientras No estamos solos ¿Sabes? La ciudad está Llena de gente Sé que están ahí Veo sus chimeneas Y huelo el humo Tanta gente Que no se puede contar Quiero visitarlos A todos Y hacerles Chillones de preguntas ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que siempre Has querido ser? ¿Cuál es tu olor favorito? Pero aunque estén Por todas partes Están lejos Como pequeñas galaxias En llamas Y con pequeñas Bueno Con pequeñas chimeneas Humeantes Sobre sus cabezas ¡Ay! Me da frío Menos mal Que siempre Te tendré a ti Muak Azucarilla Te estás encariñando Conmigo Y No sé yo muy bien Quién eres Ni Cuáles son tus intenciones Así que no me fío Vale Mola muchísimo El efecto De ese pixelado Y ahora sí Que me llega Para la figura De acción De Gravity Boy Que posiblemente Si combino A Gravity Boy Con la luna Puede pasar algo ¿No? Ahora ya Empiezo a necesitar Demasiados sellos Entonces Vamos a echar un vistazo Mientras por aquí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.